Mi nombre es José Antonio Fontán y les voy a hablar un poco de mi experiencia con el ictus, porque a mí me dio un ictus cuando tenía 27 años. Me dio cuando estaba trabajando, mientras que disfrutaba de un tiempo de descanso y me estaba fumando un cigarro. Me dio un petardazo en la cabeza, petardazo digo porque para mí fue como una explosión. Se me cayó el cigarro de la boca, con eso lo digo todo, perdí el conocimiento. Sé por parte de otros amigos y compañeros que están en el trabajo que llegó la ambulancia bastante pronto, cosa que agradezco enormemente, puesto que en el ictus tengo entendido que es muy importante atenderte lo antes posible. Me estuvieron haciendo unas pruebas de reconocimiento, determinaron que tenía un Glasgow 8. Posteriormente me llevaron al hospital con la misma inmediatez. Los doctores que estaban de guardia determinaron que hermitur lo que me había dado, concretamente una disección carotidia y con una obstrucción en la misma, en la carotidia. Concretamente en mi caso, debido a un golpe o algún otro acto que no hemos conseguido determinar con exactitud, tenía la carotidia, el paso de la carotidia lo tenía estrechado en un punto concreto, donde fue residuando la sangre y me taponó con más facilidad. Pues el caso que no es tan raro a día de hoy. No es tan raro y cada vez menos debido a muchos factores. A muchos factores que no tienen que ver con uno mismo, con la actitud que tenemos cada una. Como puede ser la contaminación, como puede ser el ruido en una discoteca, pues que eso hace que tu cuerpo no funcione con la misma normalidad que debería. Entonces, al día de hoy no es tan raro y cada vez va a ser lo menos y espero que la gente tome conciencia y actúe en consecuencia. ¿Cómo cambió mi vida? Pues cambió de un giro de 180 grados. Un giro de 180 grados.